Canciones o viajes para escapar Dos cosas que ayudan Cuando no quiero estar No quiero estar Alzamos, retamos a nuestra verdad Pero sigo viendo lo mismo que años atrás Que años atrás Rápido va, rápido va, sin dudas Esta ansiedad, esta ansiedad no ayuda Quiero ver cómo se ve bien Es el sol que algunos prometieron Y todos a coro respondieron Lo vas a ver, lo vas a ver Lo siento No vas a ver, no vas a ver Incierto Es el sol que todos prometieron Nadie nos dijo que era incierto Lo quiero ver, lo quiero ver Lo siento Lo quiero ver, lo quiero ver Incierto Vienen más momentos de los que sepan Fuimos construyendo sueños contra el tiempo Buscamos con palabras nuestra verdad Con mis manos y tu voz Caminamos sin temor Y fue tan difícil esperar Nos dejamos atrapar Nos dejamos atrapar Sin pensar a dónde vamos a llegar Es el sol que algunos prometieron Y todos a coro respondieron Lo quiero ver, lo quiero ver Lo siento Lo quiero ver, lo quiero ver Incierto Cuando no quiero estar Lo siento Lo quiero ver, lo quiero ver Y por ahí Y por ahí Por ahí O vas a escuchar con el pico ¿Se parte? Porque tal vez no El audio Pero bueno No importa No lo ponemos así La audio de acá Lo siento Lo siento